¡Hola! 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 ¡Saludos y bienvenides a este nuevo episodio de Ecos Patrimoniales. Como bien saben, esta temporada está dedicada al poder femenino en la reducción de riesgos de desastres. Y estamos muy contentas porque hemos encontrado más mujeres con las cuales nos identificamos y que les hemos pedido que vengan acá para que nos cuente sus experiencias, su trajinaria en el camino de los desastres. Y hoy tenemos a dos invitadas especiales. Entonces, bueno, antes de darles las palabras, quisiera saludarte, Natali. ¿Cómo estás? ¡Hola! 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 ¡Hola a todos que nos escuchan durante el día de hoy! Y sí, estamos bien contentas porque las dos invitadas que tenemos hoy las conocimos gracias a Stephanie, ¿cierto? ¡Stephanie! ¡Sí! 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 Así que ven como de una persona, seguimos haciendo conexiones y mira, ya vamos creciendo y creciendo como comunidad también. Así que estoy súper emocionada por tener esta conversación. Así que hola y bienvenida, Victoria y Viviana. ¡Bienvenidas! Pues me gustaría empezar para que, bueno, tenemos a Viridiana Murillo y a Victoria Huerta. Y lo que me gustaría es que nos contaran quién es Viridiana para Viridiana y quién es Victoria para Victoria. Este es su espacio, así es que bienvenidas a Ecos Patrimoniales. Vale, pues muchas gracias por la invitación. Yo conocí a Stephanie hace, pues, hace como medio año en un espacio totalmente distinto en financiamiento y luego ya fue como, bueno, me invitó a una comunidad de chicas en RRD y pues ya, ¿no? De ahí empecé a conocer a todas, incluso a Milsi. Y bueno, pues me presento. Mi nombre es Viridiana Murillo y, bueno, yo estudié Relaciones Internacionales en la Universidad de Guadalajara. Mi grado llega a la licenciatura, entonces no tengo maestría, no tengo doctorado. Y prácticamente yo, pues, me empecé a involucrar en el tema en cuanto a investigación de licenciatura. Y no sé, ni siquiera me acuerdo en qué momento, pero me acuerdo que fui a una conferencia en la universidad y hablaron de la cooperación técnica. Yo dije, guau, bueno, con poquito se puede hacer mucho y eso es la gestión de riesgos de desastres. Y ya empecé a hacer mi tesis de cooperación técnica entre México y Guatemala, que mucho está enfocado, pues, a la prevención de desastres. Y bueno, así terminé aquí. También, bueno, pues yo soy tapatía. He vivido casi todo mi tiempo aquí. Nada más otros seis meses estuve viviendo en la ciudad de Nueva York por una pasantía en Naciones Unidas, porque, bueno, ese es otro en donde yo me involucro demasiado en el voluntariado y en la incidencia de políticas públicas y, pues, cómo se localiza lo internacional y al revés, ¿no? Cómo se lleva lo local a lo internacional. Y, bueno, eso es como lo que hago y ahora de parte de voluntariado en algo que me involucro mucho es en desarrollo sostenible y además en financiamiento para el desarrollo de manera, pues, general. Entonces, eso soy yo, creo. Brutal, brutal. No, pero tiene como que un historial súper interesante y qué chévere que te han motivado a salir de tu zona de confort y que te has tirado a Nueva York a ser voluntaria. O sea, eso no es fácil. Así que, tú sabes, súper cool. Victoria, Victoria, cuéntanos. ¿Quién eres? Hola, hola, hola. Hola, muchas gracias por la invitación. Bueno, yo fui invitada por Viri, así que la cadenita ahí fue creciendo. Viri y yo somos compañeras. Sí, somos compañeras de trabajo. Entonces, bueno, pues, yo soy internacionalista también, igual que Viri, soy poblana. Así que estudié mi licenciatura en Puebla, una parte en Puebla, una parte en Francia. Después estudié la maestría en Cooperación Internacional para el Desarrollo, Desarrollo Económico, pero también otros tipos de desarrollo y nuevas formas de desarrollo. La maestría la estudié igual en Puebla, una parte, y en Líbano, otra parte. En su momento me especialicé en mercados de trabajo y desarrollo, pero bueno, una cosa va llevando a la otra a veces y los caminos son interesantes. Realmente creo que en lo que terminé especializándome, tiene unos ocho años más o menos que trabajo en Cooperación Internacional para el Desarrollo. He trabajado en diferentes lugares, digamos, tanto para gobierno mexicano como gobiernos extranjeros y ahora para industria privada. Entonces, creo que he tenido la fortuna de tener estas diferentes visiones, ¿no? Tanto de un gobierno recibiendo la cooperación, un gobierno dando la cooperación y ahora como empresa ejecutando la cooperación. Entonces, pues, en general, creo que eso podría definir un poco mi parte profesional. En mi parte personal sigo muy atada al Medio Oriente. Ese es como uno de mis hobbies. Sí, por sangre y también por todo, por comida, por música, por muchas cosas. Sigue siendo una de mis regiones favoritas del mundo. Así que, bueno, pues eso es lo que podría compartir de mí. Ay, perfecto. Muchas gracias. Pues sí, siempre nos gusta también como contarles a nuestra audiencia esta parte humana, ¿no? De que si bien todos los especialistas obviamente vamos forjando nuestro camino y muchas veces no es lineal, pues también seguimos siendo seres humanos y nos sigue gustando hacer cosas, pues, comunes y corrientes como todos, ¿no? Entonces, bueno, pues les agradezco mucho por haber compartido este un poquito más de ustedes. Y ahora lo que nos gustaría preguntarles a las dos es, mucho hemos hablado en este podcast sobre la reducción de riesgos de desastre y hemos tratado de introducir algunos conceptos claves, pero creo que esta podría ser una muy buena oportunidad justamente para que ustedes nos puedan decir a nosotras y obviamente compartirlo con todos los que nos escuchan, pues, ¿cuáles son estas definiciones y por qué cobran tanta importancia, sobre todo cuando hay que hacer cooperación internacional y toda la gestión, digamos? Seguro, y creo que empezar por este tema es súper importante porque nos va a ayudar a entender la conversación futura, ¿no? Toda esta conversación que tengamos en este episodio creo que va a ser importante centrarnos en qué estamos hablando. Y bueno, podemos pensar de forma muy fácil que existen tres enfoques principales, ¿no? Para el estudio de los desastres, digamos. El primero es este que se le llama naturalista y en el nombre lleva toda la definición, ¿no? Este es ya bastante viejito y este enfoque nos dice que, pues, justamente todos los fenómenos naturales son el desastre, ¿no? Entonces, es pensar qué es el sismo o el huracán o el volcán el que es el problema, ¿no? Pensemoslo así. Y bueno, Viri y yo tenemos la fortuna de trabajar en una empresa en la que la comunicación, ¿no? Del riesgo por desastres se hace de una forma muy fácil, creo, muy simple. Y el dueño de la empresa tiene una frase que creo que me gustaría compartir en este momento porque explica muy bien, ¿no? Él dice, los sismos no matan a las personas, los edificios sí. ¡Ea! ¡Wow! Entonces, es una forma... ¡Nada mal! Exacto, ¿no? Muy fácil de entender que el fenómeno natural no es el problema, ¿no? Entonces, el sismo no mata a nadie, ¿no? Es el edificio en el que esta persona podría estar, el que colapse y entonces termina en algo así, ¿no? Entonces, este sería el primer enfoque. El segundo enfoque es mucho más, se le dice funcionalista, es decir, otra vez lleva la definición en el nombre, es el cómo funcionan las cosas, ¿no? Entonces, dice que el desastre va a generar un desorden y va a romper un equilibrio, ¿no? Y que estos pueden ser desastres naturales, otra vez rescata esta parte de que el sismo es el problema, o pueden ser hechos por el hombre, ¿no? Cualquiera de las dos. Y después tenemos el último, que sería el que nosotras, en el que queremos enfocar, creo, esta plática, que es un alternativo, ¿no? Es uno en el que ni creemos que el sismo es el problema, ni creemos que lo que genera es el problema, ¿no? Sino que es mucho más multidisciplinario. Por ejemplo, el hecho de que colaboremos, pues, Viri y yo somos internacionalistas, colaboramos con ingenieros, colaboramos con arquitectos, con urbanistas, ¿no? Con pedagogos. Es esta parte ya muy multidisciplinaria en el que todos tenemos algo que ver, ¿no? Ya no tiene nada más que ver el vulcanólogo o el sismólogo, ¿no? Ya todos estamos involucrados. ¡Guau! No, pues, realmente esto nos ayuda mucho a comprender más el contexto. Pero me gustaría que siguiéramos con las definiciones, ¿no? De estos conceptos clave. Entonces, bueno, ya nos explicaste, Victoria, que existen como estas diferentes formas de entender el fenómeno. Pero luego, ¿qué otros factores entran en juego? Sí, tenemos entonces, bueno, ya entendimos que hay fenómenos, ¿no? Y que hay fenómenos naturales o creados por el hombre. Y entonces, ¿qué es el desastre, no? Si el fenómeno como tal no lo es, ¿qué sí es? Y lo que sí es el desastre es lo que nosotros como personas hacemos, ¿no? Por ejemplo, retomando la frase esta, es, el desastre es que un edificio haya colapsado y que queden personas adentro, ¿no? Eso es un desastre por sismo. Pensando, ¿no? En definir qué sería un desastre. Después tenemos un riesgo, ¿no? ¿Qué sería el riesgo? El riesgo es algo que realmente es súper dinámico y aquí empieza a complicarse un poquitito la cosa. Porque dentro de los riesgos tenemos las amenazas y las vulnerabilidades. Y aquí es donde justamente se involucra la parte de género, ¿no? ¿Por qué? Porque no todos tenemos las mismas amenazas y las mismas vulnerabilidades. De esto dependerá el grado de riesgo que nosotros tengamos frente a un fenómeno. Si estoy perdida entre los conceptos, me dicen. No, no te preocupes. Vamos siguiéndote muy bien. Súper. Entonces, bueno, tenemos amenazas y tenemos vulnerabilidades que generan un riesgo, ¿no? Y puede cambiar, pues, súper dinámico el riesgo. Así que nos va a afectar diferente a hombres y a mujeres, ¿no? Entonces, la percepción del riesgo va a cambiar según donde vivas, según tu género, según tu edad, según tu nivel socioeconómico. Podríamos vivir en el mismo lugar, hasta en el mismo edificio. Y el riesgo va a ser diferente para ti que para mí. Si yo soy mujer, si soy joven, si soy niña, si soy niño, si soy adulto mayor, el riesgo va a ser completamente distinto, aunque estemos en el mismo. Entonces, creo que una vez que definimos un poquito esto, podemos entender que los siguientes están enfocados en esto, ¿no? Al final el género es uno de estas, está en el contexto, a lo que quiero decir es esto. Y el contexto es fundamental para poder platicar un poco más acerca del género y la diferencia que existe dentro de ambos géneros para la reducción de riesgos por desastre. Entonces, creo que yo me quedaría ahí en términos de conceptos para que sea como una conversación ya más a fondo acerca de lo que realmente queremos compartir en este episodio. Claro, buenísimo. Bueno, y yo solamente quisiera hacerte una pregunta aquí, considerando lo que nos explicas, de que evidentemente a todos nos afecta de manera diferente simplemente porque somos personas diferentes, con condiciones diferentes, historias diferentes, vivencias y experiencias que van construyendo nuestro bagaje y este set, digamos, este conjunto de capacidades para que nos enfrentemos a la vida diaria, ¿no? Con todos estos amenazas o eventos que puedan suceder. ¿Tú dirías entonces que el riesgo se construye? Sí, 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 el riesgo se construye a partir de justamente tu contexto, ¿no? Y tu contexto va a tener amenazas y vulnerabilidades, ¿no? Y creo que definitivamente el riesgo se construye, lo construimos cada uno de nosotros y pues lo podemos modificar. O sea, es completamente modificable, ¿no? Al modificar, por ejemplo, la exposición que tengamos a ciertas cosas, ¿no? Como tú bien dices, las capacidades que tengamos o que no tengamos, finalmente sí, claro, podemos modificar esto. A lo que voy es, no va a ser igual a lo largo del tiempo tampoco. Y una vez que somos conscientes de ello, entonces podemos hacer algo para reducir nuestra vulnerabilidad frente al riesgo. Ok. ¿Y a qué te refieres con exposición? Sí, exposición es qué tan, por ejemplo, qué tanto nos va a afectar, qué tan expuestos, ¿no? Lo que no quería usar la misma palabra prácticamente para definirlo. No te preocupes. Pero qué tan expuestos estamos a esto. Por ejemplo, la exposición que tiene una persona que tiene una edad avanzada y un nivel socioeconómico precario ante un deslizamiento por una ladera es diferente al que tiene una persona joven, tal vez en la misma situación socioeconómica, o una persona de la misma edad avanzada, pero lejos de la ladera, ¿no? Entonces, esta es la exposición. ¿Qué tan grande es tu vulnerabilidad o qué tan grande es la amenaza que tienes? Por tanto, ¿qué tan expuesto estás a que esto pueda afectarte, no? Y qué tanto pueda afectarte también. Guau, buenísimo. Bueno, entonces, ahora que tenemos ya definidos estos conceptos claves, lo que nos gustaría es que nos platicaran sobre sus propias experiencias trabajando en estos campos. Sí, Viviana, cuéntanos. ¿Cómo ha sido tu experiencia y qué te motivó a empezar en este campo? Y hasta el momento, ¿qué te gusta de trabajar dentro del campo de reducción de riesgo de desastre? Bueno, como les comentaba en un principio, mi interés, pues ahora sí que se inició un tanto de manera académica a través de investigación escolar. Y fue, ¿no? Creciendo de un ensayito, un ensayote, luego hice la tesis, y luego me quedé, bueno, ¿y qué? Después de la tesis, ¿qué para pasar? Y ya estuve buscando trabajos, y me quedó perfectísimo encontrar, pues, la posición que tengo ahora. De hecho, este es el primer trabajo que tengo relacionado a la reducción de riesgos de desastres. Y, bueno, me gusta en el sentido de que puedo, pues, ahora sí que aplicar todo lo que ya había aprendido yo de manera individual y con mis compañeros y con mis profesores en la universidad, que creo que, pues, es una historia, un tanto de suerte, ¿no? Porque a veces no tu vida incluso, para llegar a un trabajo donde dices, me interesa bastante, y me siento totalmente, pues, ahora sí que segura o cómoda con lo que estoy realizando. Y esto es bueno, ¿no? Creo que ahí fue en donde empezó, y ahora, pues, ayudo a coordinar un programa de desarrollo. Bueno, sí, sí, de desarrollo, en parte, que se va a preparar. Ahorita no estamos trabajando para promocionárselos, pero, bueno, eso es para la prevención de riesgo ocasionado por sismos. Y eso sería como llegué acá. Y, bueno, te lo resumí, pero en realidad fueron como unos cinco años de cómo pasé de punto A a punto B. Y lo que más me gusta es de que se pueda ayudar a las personas, que las personas directamente, bueno, incluso pueden tener esta agencia, de la que decía Victoria, en cómo ellos pueden prevenir la reducción de los desastres. Y también, pues, tiene una parte teórica, ¿no? A mí me gusta trabajar en campo, pero no 100% en campo. Tampoco me gusta trabajar 100% en investigación. Entonces, creo que esa mezcla también. ¡Guau! Y, bueno, ahora lo que nos gustaría es que nos contaras, Victoria, justamente también de este camino, bueno, o sea, de tus experiencias, ¿ya? Y sobre todo en esto que estabas tocando, que me parece tan pertinente, ¿no? O sea, regresar, no nos afecta a todos, o sea, nos afecta de manera distinta, no nos afecta a todos iguales. Entonces, tú como mujer, ¿cómo lo has vivido en este camino? Sí, sabes, es la primera vez realmente que convivo con ingenieros y arquitectos, ¿no? He estado en proyectos de cooperación internacional para el desarrollo antes, pero había realmente una equidad, ¿no? En ese sentido. Y aquí noto que el mundo de la ingeniería, ingeniería civil, ¿no? O la construcción, es un mundo con mucho más hombres que mujeres. Y esto ha sido un reto, ha sido un reto grande. No me sorprende. Exacto. Me he enfrentado con hombres que no están muy interesados en escuchar la opinión de una mujer, ¿no? Me ha pasado, desafortunadamente, porque el campo de la construcción se ve como un campo de hombres, ¿no? Y son ellos los que están recogiendo el pico y la pala y el cemento. Entonces, bueno, ha sido complicado. Ahora, sí es cierto que desde el programa que ejecutamos nosotras tenemos muy presente el enfoque de género, ¿no? Pero no ha sido fácil. En las capacitaciones que damos, por ejemplo, dirigidas a ingenieros, arquitectos, pues rascamos, rascamos mucho para encontrar a las mujeres para que participen en estos foros, ¿no? Porque además, también hay un rollo de comunicación, como bien mencionaba Viri. Esta comunicación que a veces es mucho más fácil y fluye mucho mejor en este campo entre hombres, no llega tanto a las mujeres, ¿no? ¿Por qué? Porque en la generación de ingeniería civil había tres, cuatro mujeres, ¿no? Dos mujeres, cinco mujeres. Entonces, el grupo es mayoritariamente de hombres. Así que hemos intentado y hemos logrado, creo, este equilibrio. Tuvimos un curso en 2019 que tuvimos el mayor número de mujeres y creo que esto fue un gran éxito. Así que en general ha sido una buena experiencia. Bueno, pero sí es importante notar que no está incluido realmente, ya pensando en la normativa, ¿no? Ya desde la normativa de reducción de riesgos para desastres internacional hasta la local, la local, hablo de la de Ciudad de México, no tiene un enfoque de género feminista, ¿no? Habla en general de las personas. Pero si rescatamos esto que acabamos de decir, que las personas no nos dan igual, no es lo mismo el desastre para mujeres que para hombres. Entonces, esto cobra una relevancia altísima porque tenemos que pensar desde la política pública, desde la parte normativa, desde las leyes, desde los apoyos, qué apoyo damos a mujeres y qué apoyo damos a hombres, ¿no? ¿Por qué? Porque al final, después de un desastre, viene un largo proceso de reconstrucción, que es lo que llamamos resiliencia, que es recuperar el estado que teníamos antes, pero un poquito mejor para que no nos vuelva a pasar lo que nos pasó. Y pues simplemente no estamos incluidas las mujeres, no estamos visibilizadas en esto desde un nivel internacional. Entonces, este no es un problema de Ciudad de México o de México o de América Latina. Esto viene ya desde, pues, normativa que tal vez desde la ONU, ¿no? Desde estos organismos internacionales que normalmente uno piensa que abogan un poquito más por estos temas, pero en particular en el área de reducción de riesgos por desastre todavía no se refleja esto de forma clara, ¿no? Sí, completamente. Para esto quisiera, pues, mencionar que, bueno, por ejemplo, en el marco de Sendai, pues, sí se menciona, ¿no? De que distintos grupos de edades y distintos grupos de personas o géneros, pues, los desastres les va a pasar de manera distinta, los van a sentir de manera distinta. Pero ya a la hora de, pues, ahora sí decir cómo y qué es lo que debemos de hacer es donde todavía no sucede, ¿no? Y esto creo que también sucede bastante en las reuniones de los grupos de búsqueda y rescate urbano, los grupos USAR, que al igual también se coordinan a través del INSARAJ, que es un organismo de la ONU. Y no, o sea, la verdad, igual como dice Victoria, la mayoría son hombres, entonces, pues, siempre traen esta mirada masculina que no nos logra incluir simplemente porque, pues, no es su perspectiva, ¿no? No es algo que ellos vivan o que puedan experimentar de primera mano. Y, bueno, igual que Victoria, a mí también me ha tocado bastantes, pues, hombres en el club de Toby, vivo, en Guadalajara. Y creo que he tenido buenas experiencias, pero también unas malas en donde dices, bueno, a caray, ¿qué está pasando aquí? Y, bueno, a mí como mujer joven todavía es como el tema de paternalizarme no me agrada bastante. Y es algo en donde tenemos que estar como muy firmes al respecto. Tenemos que poner los límites con así que al centavo. Y ya, creo que eso es lo que ahora, lo que ahora me está pasando en este. Claro. Exactamente. Así que vamos a dejarlo hasta aquí por el episodio de hoy, pero saben que eso significa que tienen que entonces sintonizarnos la semana que viene para la segunda parte de esta súper interesante y chévere conversación, ¿ok? Así que les esperamos y recuerden que nos pueden escuchar por Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Anchor, Breaker. Y, bueno, síganos en las redes y nos vemos la semana que viene. Chao. Y, bueno, síganos en las redes 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 y, bueno, síganos en las redes